De rodillas nos postramos ante ti Alabamos y adoramos tu majestad Contemplamos tu presencia brillante de gloria Te glorificamos, te bendecimos A ti sea la gloria, Señor A ti sea la gloria, a ti sea la gloria A ti sea la gloria, Señor De rodillas nos postramos ante ti Alabamos y adoramos tu majestad Contemplamos tu presencia brillante de gloria Te glorificamos, te bendecimos A ti sea la gloria, a ti sea la gloria A ti sea la gloria, a ti sea la gloria A ti sea la gloria, a ti sea la gloria A ti sea la gloria, a ti sea la gloria A ti sea la gloria, a ti sea la gloria A ti sea la gloria, a ti sea la gloria A ti sea la gloria, a ti sea la gloria Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3 Versículo 21 A él sea la gloria, por todos los siglos de los siglos Amén